Hola, ¿qué tal? José Luis Tomás de CineDigital.tv para Sony. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes sobre la PXW FS5. ¿Cuáles son las ventajas de la FS5 sobre una DSLR? En primer lugar, la FS5 es una cámara de video profesional, no es una cámara de fotos que además graba video. Este equipo cuenta con un sensor Super 35 diseñado específicamente para grabar video, cuenta con entradas de audio profesionales, no tiene límites de tiempo de grabación, no sufre de los problemas de calentamiento, tiene muy buena duración de la batería, graba en 4K de forma interna, tiene asistentes de enfoque, asistentes de exposición, etc. ¿Qué tipo de tarjetas de memoria necesito para grabar en la FS5? Esta cámara requiere tarjetas SDXC que sean clase 10 o HS1 o clase 3. Es importante mencionar que es básico buscar tarjetas de marcas reconocidas y de calidad como las de Sony, las cuales garantizan la funcionalidad del equipo. ¿Cuánto puedo grabar en una tarjeta de 64 GB? En una tarjeta de este tamaño, con XABCL en Ultra HD a 100 MB, puedes grabar aproximadamente 65 minutos. En HD a 50, aproximadamente 120 minutos. No mencionamos los demás códecs, porque tenemos que utilizar siempre el mejor códec que la cámara nos ofrece, y en este caso es el XABCL. ¿Cuánto tipo duran las baterías? Aproximadamente 2 horas con 10 minutos, pero hay dos baterías disponibles adicionales. La BPU60, que ofrece 4 horas con 15 minutos, y la BPU90, que nos da más o menos 6 horas con 45 minutos. ¿Cómo puedo grabar en modo LOG? La forma de grabar en modo LOG es seleccionando el Picture Profile correspondiente. En el caso del Picture Profile 7, este trabaja en modo SLOG 2, el Picture Profile 8 en SLOG 3 es Gamut 3 Cine, y el Picture Profile 9 en SLOG 3 es Gamut 3. ¿Cuál es la diferencia entre SLOG 3 y SLOG 2? Ambas son curvas gamma que logran un rango dinámico de 1300%. SLOG 3 es una curva gamma con características similares al cine, lo que proporciona una mayor gradación en la parte de baja intensidad que SLOG 2. SLOG 2 se asigna para obtener más gradación en la parte de alta intensidad que SLOG 3. ¿Cuál es la diferencia entre Sgamut y Sgamut 3 Cine? Sgamut es para SLOG 2, mientras que Sgamut 3 Cine es para SLOG 3. Sgamut 3 Cine suprime la gama de colores en el rango práctico y está configurado para hacer énfasis en la facilidad de uso. ¿En qué tipo de escena debemos usar SLOG 2 y SLOG 3? SLOG 3 es la curva más adecuada para lograr el flujo de trabajo cinematográfico. Las características de la curva es que la sección recta es larga, totalmente recta cerca del 18% de gris en la gráfica del eje LOG, lo que proporciona una mayor gradación de la parte baja de la intensidad que SLOG 2. Por lo contrario, SLOG 2 se asigna para obtener más gradación en la parte alta que el SLOG 3. ¿En qué tipo de escena debemos utilizar Sgamut, Sgamut 3 o Sgamut 3 Cine? El Sgamut se basa en el espacio de color, mientras que SLOG se basa en el rango dinámico o el brillo, por lo que SLOG 2, SLOG 3 y Sgamut 3 Cine y Sgamut 3 pueden combinarse libremente. Debes escoger el Sgamut según la gama de colores específica que deseas mantener. Sin embargo, si buscas compatibilidad con SLOG 2 en un modo Cine e I en un FC7, se recomienda utilizar las combinaciones que vienen en el Picture Profile predeterminado. ¿Cuáles son los parámetros de exposición para SLOG 2 y SLOG 3? A diferencia de los Picture Profiles tradicionales, la exposición de los modos LOG es muy particular. Sony recomienda que los blancos se expongan al 59% en SLOG 2 y 61% en SLOG 3 para tener el mayor rango dinámico. Hay quienes mencionan que lo ideal es exponer un poco más arriba que el parámetro indicado, por lo que recomendamos hacer pruebas para determinar las opciones y ver si esto te conviene y te gustan más los resultados que obtienes. ¿Hay alguna forma sencilla de exponer SLOG? Sí, puedes configurar las cebras en tu cámara al 58% en el caso de SLOG 2 y 61% en el caso de SLOG 3. De esta forma, en cuanto aparece la cebra en la pantalla, sabrás que has llegado a la exposición correcta. Para más información sobre la PXW-FZ5, te invitamos a visitar la página Sony Professional en sonypro-mediolatin.com. Muchas gracias. Adiós. Ciencias de la PXW-FZ5,